No sabemos bien qué pasó. Nosotros no entendemos por qué Cristian terminó ahí, en ese barrio, en ese lugar. ¿Por qué terminó muerto? ¿Por qué lo mataron por la espalda? ¿Dónde murió? Murió en la floresta, calle Siria. A nosotros nos avisan de esto. Nosotros habíamos visto esto en las redes, pero nunca nos imaginamos que era él. A nosotros va la policía a las 6 de la tarde, le hablan con mis padres, le dicen que tienen que ir a la morgue, porque según las huellas, el fallecido en calle Siria, que él andaba en el tiroteo en calle Siria, era Cristian. Cristian no andaba con arma, él no tenía arma. Él salió, él no tenía arma. De la madrugada que fue el hecho, les avisaron a ustedes recién a las 6 de la tarde. Él falleció entre 7 y 8 de la mañana y a nosotros nos avisan de su asesinato a las 6 de la tarde, mientras su asesino, ya desde el mismo día que lo mató a mi hermano, estaba en su casa con un arresto de 30 días. ¿Quién supuestamente lo mató? Supuestamente fue Nicolás Ramón Pérez, alias Nicolás Duarte. Tengo una pregunta, ¿él estaba con un arresto domiciliario por el crimen de tu hermano o por otra causa? Yo creo que estaba por el tema de Cristian y por el tema del chico blanco que está en el hospital, hasta el día de hoy está en el hospital ese chico. El chico blanco declaró, porque todos decían que mi hermano andaba con el chico blanco en el momento de la balacera. El chico declaró que él no andaba con mi hermano, que él a mi hermano lo conocía de la calle de pasada, nunca de juntarse a compartir, a tomar, a andar de joda. ¿El hermano se conocía con Duarte? No, tampoco se conocía con los Duarte, no entendemos por qué le hicieron eso a él, o si fue en el medio de la balacera, a él cruzaba y le dispararon a él. Pero fueron unos cobardes que ni siquiera llamaron a una ambulancia porque lo dejaron tirado en una esquina con un balazo abajo de la espalda. ¿Por qué están ustedes acá en tribunales? Porque queremos justicia, queremos que el pibe vaya al CONAF, no queremos que esté con un arresto. ¿A nosotros de qué nos sirve un arresto en la casa si a él ni siquiera le pusieron pulsera? Él entra y sale de la casa por más que tenga arresto.